Vamos a primero a un formato de insultos Vamos a colocar acá números Ya, vamos a poner acá números Para ver la diferencia entre el formato moneda Y el formato contabilidad Vamos a poner acá números 5 Vamos a poner acá 10 Quiero ver, creo que tiene formatos Sí, ¿no? Acá a ver Ya tiene formatos Vamos a hacer lo siguiente Ya, vamos a quitar los formatos Mire, seleccionamos el rango Y acá vamos a poner acá, miren Inicio Inicio Y acá vas a establecer Formato, grupo número Y acá vas a poner Sí, general Eliges acá sin formato Sin formato Lo mismo sucede acá Seleccionas el rango Te vas acá A general Y eliges acá Sin formato Seleccionas Acá General Sin formato Ya está, sin formato Y ahora sí vamos a colocar valores Vamos a colocar valores 5, 10 Vamos a poner acá 150 Acá 1840 12,560 Está bien Vamos a poner acá 5,470 220 Acá 63 soles Y acá vamos a poner 8 Estos valores Los voy a copiar Y los voy a pegar En estos tres colores Los selecciono Mira, los he copiado Copiar Luego selecciono Las demás columnas Y lo único que hago Es presionar Enter Enter Y así Presiono Enter Vuelvo a seleccionar Lo copio Y acá presiono Enter Ya se pegó Muy bien Ahora empezamos Normalmente siempre Por defecto Acá en el grupo número Usted va a encontrar el formato Y va a encontrar varias categorías Si usted hace un clic acá Aparece acá Número Moneda Contabilidad Fecha corta Fecha larga Hora Porcentaje Fracción Y científica Son los formatos Con los cuales Estoy puede trabajar Ok Entonces lo primero que voy a hacer es Aplicar un formato Primero selecciono Selecciono un rango Donde deseo aplicar el formato Una vez seleccionado Digo acá Voy a generar Y acá elijo Formato Moneda Y va a colocar el símbolo en soles Formato Moneda Símbolo en soles Clic Ya está Fíjate como se coloca el símbolo Al costado del número Ahora El mismo formato Pero quiero colocar dólares Entonces mira Yo selecciono la segunda columna Pero quiero colocar el símbolo en dólares Entonces voy acá Y si elijo Moneda Solamente coloco el símbolo en soles Pero yo quiero ahora Colocar el símbolo en dólares Para esta categoría Entonces lo que yo hago es Hago clic Y hago clic en esta opción Que dice Más formatos de número Ok Ya Esta es una manera de llegar a esa ventana Otra forma de llegar a esa ventana Es sobre el rango que seleccionas Clic derecho Formato de celdas Formato de celdas Otra forma Seleccionas el rango Acá Grupo número Cuadro de diálogo Ya Es otra forma De llegar a la misma ventana Y por último La cuarta forma es Presionando control 1 Control La tecla Y 1 Del teclado Alfanumérico Los números que están En la parte superior De las letras Ya S1 Control 1 Ya Una vez que encontramos Ya tenemos esa opción De la ventana Vamos acá Categoría Acá tienes varias categorías Moneda Y acá donde dice símbolo Usted elige Acá aparecen los símbolos Buscas Acá tengo varios símbolos En dólares De distintos países Solamente por ubicación Más que todo El símbolo sigue siendo el mismo No es que cambie país Y el símbolo lo va a cambiar No es el mismo Y acá puedo escoger Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos Voy a escoger Estados Unidos Acepto Ya está Dólares Estados Unidos Voy a escoger acá Euros Lo mismo Cuadro diálogo Categoría moneda Y ahora busco euros Busco por acá Y acá está Mirá Acá tengo euros Ese es el formato Ya está Hago un clic Y acepto Quiero también el símbolo Bien También selecciono Moneda Y acá busco Ya acá está China China Y ya está el símbolo Acepto Y ya está Ya Ese es el formato Moneda Ahora vamos a ver Formato de contabilidad Mira Nosotros seleccionamos Y el formato de contabilidad Se encuentra acá Formato de contabilidad Ahí está En soles también Ahí está Diferencia entre El formato de moneda Y el formato de contabilidad Es la ubicación del símbolo El símbolo En el formato de contabilidad Tiene una sola posición No importa El número que se ingrese En cambio De formato de moneda El símbolo Se acopla O Se coloca al costado Del número ¿No? Y tiene este tipo de presentación Ahora Lo mismo Acá tenemos Algunos formatos Muy aparte de elegir Acá contabilidad También tienes acá Uno que dice Formato de contabilidad Fíjate Mira Con varios símbolos Tienes euros Mira ahí está Presenta algunos Algunos atajos ¿Correcto? No tienes dólares acá No hay dólares Pero puedes usar estos atajos Entonces mira Yo voy a seleccionar No hay dólares Voy a elegir ahora Categoría Contabilidad Y acá busco el símbolo ¿No? En dólares Ahí está Y acepto Y acepto Lo mismo hago para euros Selecciono Puedo elegir acá Si es que encuentro acá el símbolo A veces no aparece A veces sí Entonces acá digo euros Si no Me voy a más formatos Contabilidad Y acá lo busco ¿No? Que sería lo más práctico Y acá está Lo encontré Ahí está Y por último Lo de acá también Lo puedo encontrar acá Ahí está China Ok Esos serían No formatos Quiero quitarle formatos Selecciono el rango Acá Sin formato Sin formato Quiero aplicar un formato Ahí está Ahí está Quiero aumentar Quiero cambiar acá el símbolo Acá las opciones más prácticas Ahí tienes Correcto Aumentar decimales Aumentar decimales Disminuir decimales Disminuir decimales Puedes ir Correcto Ahí está Si quieres usar Separar miles Ya evitamos Lo que son Un tipo de monedas Ahí está Imagina que sean cantidades Ahí está Cantidades Aumentar disminuyes O formato Contraería Ahí está Ok Hasta ahí Completen Y me comento Por favor Ahora vamos a trabajar Lo que es el formato Porcentaje Veamos Vamos a establecer acá Un formato Con porcentajes Mira Una manera De colocar Formato En porcentaje Es que usted La celda Se vacía Se vacía Sin ingresar Ningún valor Entonces usted Selecciona Y aplica El porcentaje Porcentaje Ya Suficiente Luego usted ¿Qué hace? Subica acá Y empieza a colocar 5% 10% 50% Solamente ingresa Ok Ya está Nada más La segunda forma Es que usted Le ingrese manualmente Vamos a definir esto Mira Vamos a quitarle Formato ¿Qué tiene formato? Tiene formato Entonces voy a quitar Todo esto Recuerde Le voy a colocar acá Sin formato ¿Ya? Creo que me olvidé Borrar el formato Ya Ahí está Ya General Todo general Nada más Eso Para seguir Yo ingreso 5 Ingreso 5 Y ahora Lo que voy a hacer Es colocar el formato Voy a convertirlo Recuerda que esta celda Mira Es un número Ahí está General Pero lo quiero convertir en porcentaje Entonces 5 Y coloco el símbolo de porcentaje Entonces al presionar Enter Esta celda se convierte Correcto En una celda De formato porcentaje ¿Verdad? Ahora hago clic Y fíjate que acá Dice porcentaje Ya se convierte De formato porcentaje Entonces yo puedo poner acá 10% 10 Y luego coloco el símbolo Ahí está Voy a colocar acá 20 Y el símbolo O sea Es una forma De convertir una celda En El formato porcentaje 80% Es una forma ¿No? Otra forma De No adecuada No adecuada De convertir en porcentaje Que primero ingreses el número Y luego lo conviertes ¿Sí? Primero pongo Digo 5% Y pongo 5 O sea Yo creo que 5 5 corresponde a 5% Pero ese No es correcto Pongo 10% Pongo 10 Pongo 50% Pongo 100% Pongo 100 8% Pongo 8 Ya Una vez que yo ingrese Después lo que hago Es seleccionar Una vez que ingresa los valores Y luego le digo No Ahora quiero el formato porcentaje Y hago clic acá Mira Puede ser acá En porcentaje O simplemente acá Este valor Clic Ya está Y me equivoqué 5 no corresponde al 5% 5 corresponde al 500% ¿Por qué? Porque 1 Equivale al 100% ¿Correcto? Entonces acá los datos Están mal ingresados Entonces lo que voy a hacer es Colocar la forma correcta Para luego convertirlo Si hablamos del 100% Hablamos de 1 Si hablamos del 5% Estamos hablando De 0.05 Si hablamos del 50% Hablamos de 0.5 Si hablamos del 18% 0.18% Si hablamos del 25% 0.25% ¿Correcto? Entonces estos son los valores ¿Cómo desigresar? Para luego al convertirlos en formato porcentaje Tengamos los resultados que nosotros queremos Si queremos el 4% 0.04% Ese es el 4% Entonces mira Una vez ingresados los valores Yo los selecciono Y los convierto en porcentajes Clic Y ahora sí Ahí está 4% 25% 5% 50% Y si gusta Le agregas decimales Agrega decimales O Tú decidas Esa es la forma correcta De cómo ingresar los Números Para luego convertirlos En formato porcentaje ¿Ok? ¿Se entiende? Comentarios por favor Claro Ya tienes que los formatos establecidos Más que poder aplicar Una fórmula ¿No? O sea Estamos viendo la parte De formato Que es mucho más rápido Simplemente asignarle un valor Y luego hacer la conversión Ok Ahora Vamos a trabajar con el formato hora Vamos a colocar acá también un rango de horas Ya establecida Vamos a poner acá 8 Vamos a poner acá Y 25 minutos Y 12 segundos Ya está Vamos a arrastrar Si se quiere meter cada hora Luego lo copiamos Y lo pegamos en estas tres colores Ya está Ahora vamos con el formato Mira En la parte de formatos Acá al costado menciona lo siguiente Si queremos trabajar en formato horas Colocamos dos H Si establecemos minutos Dos M Y si trabajamos con lo que es segundo Dos S Normalmente se establece horas Sobre 24 horas Por eso al arrastrar Te das cuenta que a partir de las 13 horas Y aquí vale la 1 PM ¿Correcto? Acá 12 Y acá en vez que diga 3 PM Dice las 15 horas ¿Si? Porque recuerda que son 24 horas Entonces Yo estableciendo este formato AM y PM Yo trabajo sobre 12 horas Pero en formato Entonces vamos a establecer estos formatos Primero Vamos a quedar con la hora y minutos Nada más Hora y minutos Acá hay segundos Entonces lo primero que hacemos es seleccionar Ya hay formato establecido Acá en hora Fíjate que es 24 Pero también tú lo puedes personalizar Hacemos en más formatos Entonces usted va a encontrar acá La categoría hora Con algunos formatos establecidos Mira Acá tienes Imagínate que quieres elegir Elige acá Primero vas a elegir acá Ya está Mira Aceptas Y trabajas sobre 12 horas Hora, minuto y segundo 12 horas Hora, minuto y segundo Ya Hora voy a seleccionar segundo Solamente como les comentaba Quedarme con la hora y minuto Selecciono Voy al mismo formato Acá estoy en hora Pero no hay Hora y minuto no hay Tengo hora, minuto y segundo Entonces ahora Construyo Un formato personalizado Entonces de las categorías Elijo acá personalizado Lo que aparece acá Lo voy a borrar Lo voy a borrar Correcto Y yo establezco mi formato Lo voy a poner acá 2H Que significa hora 2.2M Y vale minutos Nada más Mira Hora y minuto 24 Acepto Mira acá Personalizada Borro lo que aparece acá Y escribo 2H 2.2M Ok Y aceptamos Ahí está Hora y minuto Voy a colocar acá Para que lo puedan ver Ahora está Y completamos Ahora Hora y 20 segundos Mira Hora y minuto AM y PM seleccionamos vamos a ir a formato personalizado vamos a borrar lo que aparece y ahora vamos a cambiar hora, dos H dos puntos, minutos, dos M doy un espacio y coloco AM slash PM ok, ahí está el formato que establecemos AM y PM ya está, aceptamos y ahí está, mira hora y minuto ahora, si quisiera agregar un texto porque puedo tener acá un texto adicional mira, a este formato voy a personalizada y acá al comienzo le puedo poner un texto, ¿no? la hora es voy a poner acá todo texto que se agregue o todo carácter adicional que tú deseas agregar siempre entre comillas entonces yo pongo acá un texto entre comillas pongo la hora hora la hora es espacio entre comillas y fíjate cómo aparece el texto, mira en la muestra la hora es y aparece ya, mira pongo las comillas y después de eso establezco mi formato mira, ahí está acepto acepto y ahí está, mira un texto ahora imagínate que quiero colocar 8 horas 25 minutos y 12 segundos formato entonces miren voy a colocar el formato selecciono selecciono y acá formato selecciono y acá, mira voy a borrar lo que aparece acá y voy a poner 8 horas un H pongo 2 H y sale 0, 0 0, 8 pero si pongo un H sale mediante 8 espacio acá digo 8 horas cierro comillas ya, 8 horas ya, vamos a poner acá una coma coma espacio ya, 8 horas voy a un espacio minutos 22 minutos 25 espacio minutos 22 minutos y voy a poner acá y espacio comillas y 12 segundos 2 S 2 S o si quieres das un espacio acá terminas das un espacio y acá 12 segundos 12 S espacio y acá segundos segundos cierras como entonces mira H comillas horas coma espacio comillas después un espacio 2 M aunque acá puedes anular un espacio 2 M das un espacio minutos y espacio acá segundos 8 horas 25 minutos y 12 segundos es un formato que estás estableciendo si es un texto si es un texto que vas a agregar a un formato personalizado siempre entre comillas un texto un texto carácter que agregues adicionalmente siempre comillas y en la muestra debe quedar antes de aceptar en la muestra tiene que mostrarte cómo está quedando muy bien aceptamos y ahí queda ¿no? claro todo texto adicional que te agregues o carácter porque puedo agregar un espacio puedo colocar un arroba o sea cualquier carácter adicional fuera del formato fuera del formato lo tienes que agregar entre comillas o sea si el valor no quieres cambiar un formato y establece ¿no? ¿por qué? porque la hora en cada celda es distinta entonces la idea es que el formato jale el valor que corresponde ¿no? así es para cada uno y esto tú lo puedes cambiar no es que me quede con un solo dato yo puedo poner acá las 9 horas con 50 minutos y 11 segundos enter y ahí está 9 horas 50 minutos y 11 segundos el valor sigue estando de esta manera mira en la celda fíjate en la barra de fórmula sigue estando el valor pero lo que está presentando es un formato ¿no? una presentación ¿ya? ¿quedo claro jóvenes? no en la celda tienes que colocar en la celda tienes que colocar 8 2 puntos 22 2 puntos 0 0 o 12 segundos eso es lo que tú tienes que colocar y en base a eso copias el formato mira yo tengo varios formatos acá tengo una hora lo voy a poner acá y yo mira este de acá copio su formato y lo aplico mira clic ahí está o copio el formato del de acá no mira acá está el formato copio el formato y lo aplico acá o puedo copiar el formato que se encuentra acá mira de esta celda copio el formato y lo pego o de esta celda copio su formato y lo pego o sea puedo copiar el formato que yo quiera digo la idea no es 0 8 puntos no no es 2 puntos 25 minutos a los minutos creo que era 2 puntos 30 segundos ahí está ese es el formato y luego ya tú estableces quiero de este formato lo copiar y lo pego acá ahí está así es sí se ha entendido ¿no? ya muy bien a ver vamos al formato número 3 trabajar con fechas acá tengo fechas que son ya que hay fechas del año 2018 no importa entonces mira en fechas también tenemos lo siguiente ¿no? tengo acá año tengo mes y tengo día si mi formato establecido si mi formato establecido fuese quiero que muestre el año completo 2018 2019 coloco 4 y si quiero colocar abreviadamente en vez de 18 coloco 2 y si quiero colocar acá el mes que aparezca marzo o enero o diciembre dependiendo del mes coloco 4 m como máximo 4 m muestra el nombre completo del mes con 3 m se equivale solamente el mes abreviado con 12 m si el mes es menor a 10 coloco primero un 0 adelante y luego el número y si es una m y el número es menor a 10 ya no coloca el 0 adelante simplemente coloca el número que corresponde al mes si hablamos de día lo mismo son 4 d como máximo y colocan el nombre del día sea lunes o hasta domingo con 3 d forma abreviada en texto con 2 d 24 y si es menor recuerda a 10 coloco un 0 adelante si no una d el formato que nosotros queramos vamos a aplicar el primer formato para esta secuencia lo seleccionamos vamos acá formatos acá tenemos establecidos algunos mira fecha corta o fecha larga mira ahí está ahí aparece fecha corta o fecha larga no quiero ninguno de ellos voy a aplicar acá mi propio formato voy a ir acá personalizadas lo que aparece acá en personalizadas lo que aparece acá lo borro y digo quiero que muestre acá el día 2 d en guión quiero el mes pero en texto pero abreviado entonces 3 m 1 2 3 en guión y ahora coloco quiero colocar el año 2 y abreviado solamente que aparezca 18 ok acepto y aparece ahí mi formato ya así completen ya está aceptamos y vamos con el segundo formato seleccionamos vamos a número seleccionamos acá el segundo formato voy a borrar lo que aparece acá voy a colocar primero el día ya entonces voy a colocar 3d 1 2 3 coma voy en espacio ahora coloco quiero saber el número 12 1 2 y entonces ahí dice sábado 24 ya voy a poner acá un guión 24 y quiero el mes completo 4 de mes 1 2 3 4 mira sábado 24 y ahí quiero que diga sábado 24 de marzo ya 24 de marzo en vez de guión voy a dar un espacio y como voy a agregar la palabra de lo coloco entre comillas entre comillas perdón exacto voy a colocar acá la palabra de entre comillas de cierra comillas espacio 4 de mes ahí está 24 de marzo sábado y 24 de marzo está bien ahí está mi formato 3D para saber el día en texto coma un espacio 2D para saber qué fecha corresponde en este caso qué día del mes doy un espacio como estoy grabando un texto la palabra de entre comillas doy otro espacio y coloco 4R aceptamos y fíjate muy bien ahí es el formato y pones la fecha que tú quieras imagínate que pongamos acá 28 de septiembre del 2019 enter y mira hoy es 28 de septiembre mira 28 de septiembre voy a seleccionar y acá pueden aplicar el formato ya está jóvenes ya tenemos acá el segundo formato aceptamos por eso seleccionamos el siguiente formato vamos a ubicarnos acá imagínate que no que aparezca solamente el mes entonces voy a formato mes y el año personalizado pongo el mes 4M espacio y el año 4G es un formato que está seleccionando aceptas y ahí está aparece el formato ahí está el mes y el año ok se va entendiendo comentarios por favor ya entonces mira yo puedo copiar un formato y lo puedo aplicar puedo copiar un formato y lo puedo aplicar puedo copiar un formato y lo puedo aplicar ahí está correcto usted puede copiar formatos y lo puede ir aplicando sobre la columna de datos que usted desee ok entonces yo tengo acá un formato ya vamos a agregar una hoja nueva y le vamos a poner formato 4 formato 4 agregamos una hoja nueva y le ponemos el nombre formato 4 ya formato 4 ahora ahora en formato 4 lo que nosotros vamos a establecer acá van a ser trabajar con los que son los DNI voy a establecer acá DNI ok un rango vamos a ver esto acá ya urgente pues yo quiero ingresar un DNI entonces yo ingreso acá DNI 42 60 82 11 ya 8 dígitos muy bien ingresa un DNI 7 4 1 2 5 6 7 8 ya 8 dígitos pero hay personas que su DNI comienza con 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 pero si te das cuenta al presionar enter ese 0 adelante no se coloca no se coloca no como hacen eso a veces algunos lo colocan con una apóstrofe adelante luego colocan 08 08 55 44 y lo colocan y lo convierten en un texto más que todo un valor con un error que muestra ahí entonces si luego yo quisiera usar una función de búsqueda posiblemente voy a tener problemas porque tengo números y tengo en este caso valores que son textos entonces ahí voy a tener un pequeño problema en realizar la búsqueda de la información porque no voy a saber qué tipo de valor tengo que ingresar entonces yo lo voy a llevar a que sea un número un número entonces voy a agarrar esta parte voy a ingresar acá de repente a ver 06 06 1 4 8 8 8 y 4 5 ya está entonces entonces ¿cómo defino que tenga un 0 delante? formato selecciono el rango luego voy acá formato personalizado formato personalizado acá donde dice general borro lo que aparece borro borro y coloco 8 ceros 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 8 0 y acepta ya está y fíjate que ahora se aparece un 0 delante otro de los detalles que también muchas veces sucede es cuando establecemos acá metros cuadrados nos aparece el símbolo M pones metros y acá eso es cúbico cuadrado ahí está metros cuadrados a ver si tenemos la computadora tiene el teclado numérico ¿cierto? ¿cómo ustedes obtienen arroba? si tuvieran teclado numérico ¿cómo obtienen arroba? arroba o ya como pulso M ya por eso les estaba comentando pues ¿cómo ustedes obtienen arroba? ya la opción de Mauricio está bien al 64 ya al QR control al Q ya ok ya veamos acá vamos a ver acá si tengo acá su índice voy a poner acá 2 ya ahí está a ver voy a copiarlo voy a poner acá M voy a copiar este valor lo copio y lo pego no me deja no me deja copiar ya a ver si tenemos acá teclado teclado esperamos un minuto ya tenemos acá activa el teclado numérico podemos activarlo a ver vamos a ver no no hay la opción tendré que buscarlo ya pero para obtener este símbolo presionas al al 64 sale arroba cierto activarlo por acá al 64 sale arroba cierto teclado numérico al 64 presionamos al 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 252 sale el símbolo de al cubo y al 253 sale el símbolo en el cuadrado ahí está el cuadrado ya ahí está el cubo al cuadrado ya entonces lo que yo hacía era si quería acá metros cuadrados o sea cualquier valor mira yo seleccionaba y al vez de metros ya voy a poner acá una columna más ya en vez de metros voy a colocar acá que diga litros lt ya vamos a poner acá litros lt que parezca así lt ya de litros entonces yo lo que hago selección es el rango mira me voy a can número personalizado y después la palabra general entre comillas coloco lt después la borroca pongo lt de litros cierro comienzo ya esa es la palabra que se va a agregar o el texto que se va a agregar acepto y ahora si mira agrego un valor 5 litros 10 litros 700 litros 4 litros 32 litros pero siguen siendo números mira su click sigue siendo un número posteriormente cuando use una fórmula voy a poder sumar estos valores pero ya tiene un valor adicional correcto ese es el valor adicional que le estoy agregando ya recuerden selecciono me ubico acá y después de general coloco entre comillas la forma abreviada que quiero que se muestre en la celda ahora como de repente si ya tengo el teclado numérico solamente en este caso yo puedo colocar acá y acá después de general pongo entre comillas pongo m minúscula metros y acá coloco al 253 para que diga metros cuadrados cierro comillas ahí está mira entre comillas coloco m de metros y luego al 253 aparece el símbolo correcto al cuadrado cierro comillas acepto y acá poner a ver 10 metros 10 metros cuadrados 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados 350 metros cuadrados ahí está todo el número solamente que le hemos puesto un poco de formato ya como les he comentado puede ser de esta manera ya correcto algunos de repente si les sale otros no no tenemos teclado numérico ya se dan cuenta de tratar de hacerlo porque yo también tengo lacto pero mi lacto tiene teclado numérico algunos no tienen teclado numérico y ahí un poco en el detalle pero voy a tratar de buscar la forma sin teclado numérico como activar o como obtener el valor ya ok jóvenes entonces hasta acá se ha entendido la parte de formatos comentarios por favor vamos a ver Gracias por ver el video.